Se trata de que todos seamos conscientes de la situación económica y social que estamos viviendo después de esta pandemia y pedir sobre todo esa unidad institucional para superar la situación de crisis económica y social que nos está dejando también esta pandemia. Yo creo que todos debemos estar a la altura de la situación que creo que requiere esa unidad política para poder superar, como digo, esta situación complicada que nos está tocando vivir. Y bueno, tiene que ver también con todas estas reuniones que estamos teniendo también con los distintos ministerios para conseguir captar fondos europeos para esos proyectos de reactivación económica que como Gobierno presentamos al Gobierno de España. Los proyectos que se están presentando son proyectos transversales para toda la comunidad. Es verdad que hay algunas cuestiones en materia de despoblación que también podrían afectar a Tierra Estella porque hay ayudas o parece ser que va a haber ayudas por parte del Gobierno de España a municipios menores de 5.000 habitantes y entiendo que esta puede ser una de las zonas que también pueda captar esos fondos. En educación está previsto un nuevo colegio en Sesma, la adecuación del colegio de Zudaire, como digo, también una unidad de cirugía ambulatoria para el Hospital García Orcoyen de Estella, también en materia de carreteras, actuaciones en Ayo, la Rotonda de San Adrián, hay bastantes iniciativas en ese sentido. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.